¿Qué es Roberto Ramírez Acosta? Agradecerle que acepte esta entrevista y pues que nos platique cómo me va allá por Ciudad Juárez. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín, Patricio y Martín. Pues muy bien, pues con la noticia, pues ya tiene como un ratito, unas semanas que nos dio la noticia y pues todavía no nos la creemos, pero... Oye, la categoría en la que compites es corto documental y está intitulado como 13.500 volts. Esta es una historia, digo, hay que comentárselo a la gente, 13.500 volts, es la historia de una persona que se dedicaba a la música, si no estoy mal informado, tocaba la guitarra, pero después de este accidente, pues muy lamentable para él, le cambia la vida. Y tú lo llevas a la pantalla con este cortodocumental y la historia es cruda, pero te ha dado esta mención para el ariel. Sí, este, el cortometraje surgió de la directora, Mónica Blumen, este, conoció al personaje y luego empezó a hacer el guión durante año y medio, y luego me invitó a uno, este, yo estuve en la parte de la dirección de fotografía, todo lo que es la imagen, la iluminación, este, la óptica. Entonces, este, pues sí ha sido un proceso un poco largo, hace dos años, estamos a grabar, está pensado como un largometraje, pero pues por cuestiones de una beca que se ganó, se hizo un cortometraje y es condenado, este, pues todo este ciclo de festivales, y pues ahorita todavía continúa. Estuvimos en, en el short film corner del festival de Cannes, es un apartado ahí del festival, estuvimos ahí, y en el festival de Guanajuato, Seleccionados, y en el festival de Monterrey, este, ganamos el primer lugar desde el Cabrito de Plata, en cortometraje documental. Actualmente eres director de producción en una empresa allá en Ciudad Juárez, que se llama Interia Producciones, ¿qué te han dicho por allá? ¿Saben que eres tlaxcalteca o te siguen confundiendo con un oriundo de Ciudad Juárez? No, pues fíjate que, lo que, lo que va a pasar, lo que va a pasar en un sitio es que, a veces, el, el acento como que lo trataba de ocultar, pero pues en un viaje que hice a, a Tlaxcala, o sea, así de que, no, pues, así ya te lo llevan, pues no importa, y, y, pues, no, de hecho me siguen diciendo a veces que hablo raro, y, este, pero pues yo no, creo que nunca, no, nunca he tenido mis raíces, pero yo sigo diciendo, sé, tlaxcala orgullosamente, yo creo que ya llevo casi diez años trabajando en, 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 en esta empresa de publicidad, pues que me da la, la facilidad de, 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 de hacer estos trabajos, pues un poquito más artísticos, más alejados de la publicidad, y, este, es colaborar en este tipo de proyectos, ¿no?, que es lo que, pues, en realidad me apasiona. Muy bien, Roberto, soy Martín Ruiz, oye, Roberto, pero platícale a nuestro auditorio, ¿dónde estudiaste en Apisaco?, ¿quiénes son tus padres?, un poco para que la gente, eh, te ubique, te conozca, porque vas a tener muchas personas que te van a ubicar, te van a conocer, y que te puedan presumir, y decir, bueno, yo, yo estudié con Roberto, en fin, a ver si nos puedes dar, un, 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 unas referencias. Ah, pues mira, es que, pues sí, yo nací en Apisaco, ahí viví casi toda mi vida, eh, la familia, por parte de mi mamá, mi mamá se llama Julieta Costa, este, el, del, 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 del Riverol, Julieta Costa Riverol, este, pues sí, eh, mi bisabuelo era bastante conocido, era un doctor, y yo estudiaba en la, en la, en la, en la fratera de Allante, en fin, estuve, este, suba primaria y parte de la secundaria, y luego, pues ya después, eh, se me trae a Cierre Juárez, mi doctor Roberto Ramírez, eh, es un bisabuelo, se yo le iba a, en, 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 bueno, mi abuelo que va a fallecer, el, 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 el año pasado, Roberto Ramírez, mi abuela, eh, Carmen Payán, ahí en, ellos vivieron en la Lira y Ortega, eh, pues estaba mi familia, son diez hermanos, eh, los diez hermanos de mi papá, pues, los, pues, pues, quiero mucho toco en un toro de trinos, y, este, pues, me gustaría más, necesitarlos más de lo, de lo que puedo, pero, pues, a ver, por el trabajo, y, eso, pues, no, no, no tengo tanto problema, pero, pues, sí, siempre mi corazón es pedir Tlaxcala, la verdad. Roberto, por otra parte, bueno, tú has tenido que emigrar de Tlaxcala, porque no encontrabas oportunidades, te fuiste, si no mal recuerdo, hace veinte años, y esta historia, pues, seguramente es la que comparten muchos tlaxcaltecas, que tienen que ir a mostrar su talento a otros lugares, tú le pedirías al gobierno que incentive a los jóvenes que hoy están aquí en Tlaxcala, para que no tengan que emigrar, como fue tu caso? Bueno, pues, sí, la verdad, este, mis papás tomaron la decisión, en el dos mil, cuando, cuando emigramos a Ciudad Juárez, y, pues, no, 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 ya, pues, como que no había muchas oportunidades, yo, la verdad, no, no sé qué estaría haciendo, porque, pues, según sé, no, no, y es, por decir, en cuestión de, de Cine, no, 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 no creo que hay, y, pues, pues, por la cercanía de la Ciudad de México y de Puebla, por eso, pues, estaría excelente que hubiera más apoyos para este tipo de expresiones, ¿no? Este, no, no puedo comentar mucho de la situación actual, yo te podría comentar de la situación en, en ese, en ese tiempo, pero, este, pues, yo creo que sí es importante que se le, que se le dé el apoyo a usted, a este tipo de expresiones, porque, pues, eh, tú ves lo que dicen, lo menciono mucho con el fútbol, que, un niño con un bello en las manos, no, no lo traigo nada, pero, pues, un niño con una cabra en las manos, pues, creo que tampoco, ¿no? Roberto, oye, pues, este trabajo que iniciaste a rodar hace dos años, lo hiciste de la mano de la guionista y directora Mónica Blumen, ¿ella fue la que confió en ti para invitarte a este proyecto? Sí, ella y yo, eh, ya habíamos trabajado en un, este, en un videoclip, eh, ya nos conocíamos, ellos estuvieron en cine en Guadalajara, ya, ya, ya no, ya nos conocíamos, y nos invitó a imprimir un videoclip, y, pues, hicimos muy buena manguerra, y luego me dijo, pues, pero este, este proyecto documental, pues, va a estar un poco largo, porque no, a diferencia de la ficción que se tiene, lo preferente es que se, se, se grabe así de corrido, pues, este es un proceso que, pues, que va cambiando, ¿no?, que la, la, la historia va evolucionando, incluso, ya después de finalizar el cortometraje, volvimos a, a robar en la Ciudad de México, porque gracias a toda la proyección que tuvo el documental, eh, nos invitaron a, y, bueno, invitaron a Keru, el protagonista, a Alejandro Valtierra, a que fuera, ahí está Parapa, al Faro de Oriente, a realizar un palomazo, y a presentar el, 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 el corto, y, pues, fuimos y grabamos incluso, eh, el, era, creo que, creo que la segunda vez que se subía en un avión, ahí con la silla de ruedas y todo, y, pues, fue así como muy, un, este, muy estimulante para él, porque, pues, volver a tener un escenario en, en, en la Ciudad de México, pues, fue, este, pues, fue, fue interesante, fue. Oye, Roberto, mira, estamos viendo aquí algunas escenas que nos hiciste favor de facilitar, está viéndolo aquí la audiencia, es un trabajo muy limpio, un trabajo verdaderamente que reconocer en la escala, y, por supuesto, que te han reconocido hoy con esta nominación para el Ariel, pero, ¿podrías platicarnos, mientras vemos estas imágenes, eh, contextualizar un poco a la gente que nos sigue, qué importancia tiene el Ariel en el círculo en el que hoy te, te mueves? Pues, básicamente, el Ariel es, entonces, es como la, la culminación, es nuestro Oscar mexicano, entonces, para llegar a un Ariel, no, no, es a diferencia de otros festivales, que tú solo inscribes en tu trabajo y tú esperas que lo seleccionen, para, para que te seleccionan al Ariel, tienes que haber tenido una selección, un festival, perdida de un festival internacional, y haber ganado, o, una mención honorífica en un festival nacional, pues, que aquí, eh, pues, teníamos la selección oficial en, en Guanajuato, y, pues, que, que ganamos el primer lugar en, en Monterrey, y, aparte, había un, un festival en Santander, apenas tuvimos uno de Chile, y, pues, también tuvo que ver la, el, el, el catálogo este de, de, de Schofield Conner, de Canes. Muchísimas felicidades, sabemos que, probablemente, en Julio estemos celebrando que un Tlaxcalteca logre el primer Ariel para la tierra de, de Tlaxcala, es, es justamente en Julio, o estamos cerca de la fecha? Sí, en Julio, es el 11 de Julio, sí, apenas chequeé con la, la ceremonia, no hubo ceremonia, creo que los, los, los años, los, los años pasados, me parece, pero este año sí va a haber una, 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 una ceremonia, pues, esperemos ahí que, se, 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 enorgullezcan los paisanos, ahí que. Pues, de verdad, estamos muy agradecidos por la entrevista, te mandamos un abrazo, la mejor de las vibras, para que puedas alcanzar este premio, este Ariel, en la categoría corto documental, con el título 13.500 volts, Roberto Ramírez Acosta, una pisaquense, un tlaxcalteca destacado, sobre todo en este tan difícil círculo, que es el séptimo arte, muy buenas tardes, gracias. Gracias, Roberto. No, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Una abrazo.